Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de América Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas del América También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de América o al equipo de León Si comentas te mandaré un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que amigos como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube quédate hasta el final de este video suscríbete a nuestro canal y también no olvides dejar tu buen like Y bueno amigos, León y América protagonizarán uno de los partidos más atractivos de esta jornada Y es que el equipo de León recibe la visita de las águilas del América en cancha del estadio Nou Camp Amigos, por un lado tenemos al equipo local La Fiera está obligada a sacar los 3 puntos Vienen empatar a uno ante el equipo de Santos Laguna Ahora en su cancha buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte tenemos al equipo de América Los dirigidos por Santiago Solari Las Águilas Vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada Cuando recibieron al equipo de Tijuana en cancha del estadio Azteca con un gol de último minuto de Renato Ibarra Ahora amigos, frente al equipo de León buscarán dar la sorpresa y sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre América y León lo podrá seguir por la señal en vivo de En Estados Unidos se verá por el canal de Telemundo Deportes Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera amigo, aquí abajo en la descripción o en los comentarios te estaré dejando un link que te llevará directamente a este partido para que lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu pronóstico y si te funciona este método y sin más que agregar cracks nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.